Sale el Endakari Urcullo todo preocupado ahora en los medios de comunicación, lo he visto esta mañana en Deia, que no entiende lo que está pasando en el País Vasco. Lo que no entiendo yo es que la señora Murgan, de Canemurga, consejera de Sanidad del País Vasco, no se entere de cómo funciona la sanidad y parece mentira que esta mujer sea médico, porque gilipolleces que las haga cualquier consejero de otra comunidad autónoma que no tenga carrera en medicina, pero ¿una cardióloga? Muy buenos días. Los reorrutos en el País Vasco no empiezan, no hacen más que subir. Han empezado y un día duplicaban y empezaron con ciento y pico casos, al día siguiente eran doscientos y pico y al siguiente cuatrocientos. Y la Necanemurga, la consejera de Salud del País Vasco, que es cardióloga, no se explica qué está pasando. Y el Endakari Urcullo tampoco sabe. Y digo, pues hay que ser un poco tontos, ¿no? Y te lo dice yo, un vasco, que anda en la hostia, pues. Te voy a decir en seis cuestiones lo que está pasando en el País Vasco para que haya rebrotes. Entonces, uno, gracias a Necanemurga y a ustedes, señor Endakari, toda la gente lleva mascarilla, sí o sí, porque cuatro críos en Pozas, licenciado Pozas, Bilbao, una calle de copas, salirán a la calle a beber, bueno, cubatas o lo que beban ahora, o cachis, o calimochos, sin mascarilla, imponer la obligatoriedad violando la Ley de España, el Real Decreto Ley, o sea, País Vasco violando una Ley Superior, un Real Decreto Ley de España, en el que se obligaba al uso de la mascarilla a toda aquella persona que no pudiese mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, esta excepción se la ha saltado. O sea, hay que llevar la mascarilla sí o sí, o sea, tú vas por la calle, venía yo el otro día, he venido ya del País Vasco, venía por Palencia, desde Galleta de Ullo para acá, un campo, pero vamos, que por allí no debe pasar nada, nadie, no había trigo, sólo había trigo, y un camino agariculano, iban dos personas con mascarilla, con 40 grados, eh, o sea, estupidez, pero bueno, como la gente normalmente, la que votan los políticos tontos, es gente tonta. Otro día hablaremos de Podemos, que da para mucho, pero hoy vamos a hablar de Canemurga y del señor Íñigo Urcullo, consejero, consejera de Sanidad de del País Vasco, médica, cardióloga, y la Endakai recién votado. Vamos a ver, Necanemurga, usted, si es médico, sabe que no conozco yo a ningún médico que lleve mascarilla 8 horas seguidas, antes de la pandemia. Ahora sí, ahora por desgracia, sí. A ver, el uso de mascarillas era, pues, entrabas en quirófano, o pues para tratar con pacientes de cáncer, o con un enfermo con inmunodeficiencias, pues para no contagiarle, el médico, el virus, se ponía mascarilla. Pero no iba todo el mundo por todo el hospital con la mascarilla sí o sí. Llevar la mascarilla en un lugar, en una calle vacía, en un sitio vacío, en... por la orilla del mar. Vamos a ver, he estado al Gijón. No he ido con la obligatoriedad de ir paseando por la orilla del mar en el País Vasco con mascarilla, no he ido al País Vasco. Luego se asustarán, dirán, wey, que baja el turismo, leía yo en el correo, digo, ¿cómo, cómo que va a bajar el turismo? Es que, ¿quién es el gilipollas que va a ir a venanar a un sitio con mascarilla? Yo elegí Cantabria porque puedes andar por la orilla del mar, entre la playa, la arena y el agua, sin llevar mascarilla, siempre que mantengas la distancia interpersonal, pues de dos metros o cuatro, que en Laredo se puede hacer. En Noja se puede hacer, en Castorudiales ya no. Bueno, también lo hice, no tanto porque es una playa pequeña, pero se puede hacer. Obligar a la gente a usar mascarilla sí o sí, pues porque cuatro chavales en pozas no la usasen, y obligar a los ancianos a llevar mascarilla en la calle cuando no hay virus, es contraproducente. Y se lo voy a explicar a la señora Murga, que será mucha consejera de sanidad y mucha médico, pero no tiene ni puta idea de por qué es contraproducente. Y no voy a hablar de problemas respiratorios, que la señora Murga dijo que sí, que sí. Y es que declaraciones en el correo, le hacían una entrevista hace unos fines de semana, el correo español, el pueblo vasco, el periódico más leído y vendido, al menos en Vizcaya, ¿no? Decía Murga que sí, que incluso a personas asmáticas, en la orilla del mar, bebiendo sorbos en el bar, entre sorbo y sorbo del café o del zurito de lo que te tomes, hay que subirse la gente con mascarilla se la quita de aquí, así, se la quitan así y se la ponen así. Voy por mi mascarilla, os hago el ejemplo. Bueno, ya estoy pertrechado con mi mascarilla para ejemplificar. Señora Murga y señor Urcullo, ¿por qué la gente ha estado oleada de contagios en el País Vasco? ¿Cómo se quita el 90% de la gente, en Euskadi y en España, somos igual de tontos, la mascarilla? ¿Y cómo se la sube? Bien. Nadie se la quita y se la pone con las gomas por las orejas, no. Todo el mundo se la quita, sorbo, sorbo, sorbo y pincho, ¿no? Bueno, si he tocado la parte de aquí de la mascarilla, por llevar la mascarilla, por obligarme la señora Murga a usar la mascarilla en la terraza del bar, cuando no esté en el momento que no estoy tomando la bebida, porque son tan restrictivos que han puesto obligatoria, hasta incluso que estás hablando una tertulia así, con desconocidos, con unos amigos que te has encontrado, vale. Pero lo importante es que no tenga pegado aquí al cogote, al de la mesa de atrás. ¿Cuántas mesas de bares, de terrazas, de bares, de cafeterías en el País Vasco están separadas una de otra 1,5 metros? Bueno, que lo contesten ellos, ¿no? Yo estuve en Gijón, en un restaurante, al lado de la playa, comiendo, y de yo, comensal, en una mesa, al comensal de la mesa de al lado, había 1,5 metros. En el País Vasco, como no tienen espacio, separa algunos bares de la zona de San Mamés a las personas, 1,5 metros, una de otra, y no entran dos clientes, porque son bares que tienen la barra y para de contar, ¿no? Y las terrazas, pues tampoco es que tenga mucho espacio para terrazas, ¿no? Por cierto, Barcelona pasa con Colau, que es de Podemos, y entonces, pues no ha dado autorizaciones al 75%, 77% de la gente que quería poner terrazas. Esto es para favorecer el turismo en la ciudad de Barcelona. Pero bueno, volvamos al País Vasco. Bueno, os he dicho, el de atrás está pegado a mí. Vale. En el Bizkaibush, el de atrás está respirando para adelante. A ver, ¿por dónde te entra el aire en la mascarilla? Sí, que sí, alguno a través de... Pero si te está entrando por aquí y te está respirando el paísano de atrás por aquí, y no se desperta un asiento sí o otro no en el Bizkaibush o en el metro, ocurría en el metro en Madrid, lo vi ayer las esta noche, pues hombre, si estás mucho tiempo y el tío te está exhalando al cogote, pues es posible que algún virus... Pero bueno, lo que os he dicho, si la gente que está del bar y se quita la mascarilla de aquí, traguito, se la sube, traguito, ¿dónde queda el coronavirus? En las manos. ¿Se va a lavar la mano o va a comer el pincho? Ah, oleada de contagios en Euskadi. Bien. Si no fuera obligatorio llevar la mascarilla en la terraza del bar, que de hecho yo era una de las actividades pocas que hacía bajo el Real Decreto de Ley 463 barra 2020 del 14 de abril, artículo 1, obligatoriedad de uso de la mascarilla siempre que no puedas mantener la distancia social o interpersonal de 1,5 metros. Y en lugares cerrados, vale, yo voy a entrar a un sitio cerrado, respetando el aforo, por supuesto, y me pongo la mascarilla. Aunque soy autista y me dan ataques de ansiedad, la uso. Entro, salgo y la quito. Voy por la calle, que no hay nadie, porque todo el mundo dice ¡Ay, es que la mascarilla! Vamos a ver, pensad, pero bueno, que la gente que defiende el uso de la mascarilla impuesto por Murga, y que dice Murga, dice, yo qué sé, Revilla, o Feijó, o Tor, ¿no? O el de Castilla y León, que no me acuerdo cómo se llama. Es que teníamos uno que ha estado tanto tiempo y ahora nos han puesto uno nuevo, pues hasta que me aprenda el nombre. Llevamos 14 años, pero ha estado siempre el nombre. Vale, pues el Real Decreto de Ley del Gobierno de España contemplaba las excepciones y las obligatoriedades. Sitios cerrados, mascarilla. Sitios cerrados, mascarilla. Sitios cerrados, mascarilla. Espacios abiertos, que te da el aire. Espacios abiertos, mitad del campo, entre dos baserris, por la orilla del mar. Hombre, hay playas que... Hombre, pero esto no es el Mediterráneo, que va todo el mundo como un hormiguero, ¿no? Habéis visto los hilos de hormigueros a los hormigueros. No, pues en el Mediterráneo sí van así por la orilla del mar. En el Laredo puedes mantener, o en San Lorenzo del Gijón incluso, ¿eh? Los cuatro metros con otra persona paseando por el paseo marítimo. Si te obligan a llevar la mascarilla, sí o sí, uno, los virus, si tú llegas al bar, te sientas, bueno, pides al camarero y te quitas la mascarilla y comes tu consumición o tu pincho. Hombre, si estás con un desconocido o con un amigo que hace tiempo que no ves y hablando, pues es bueno que uses la mascarilla. Si estás con la mujer con la que has convivido toda la cuarentena, eso de que te obliguen a llevar mascarilla y subiértela o bajártela es pasarte el virus, ¿no? Es coger el virus, que creo que por comerlo creo que no pasa nada, ¿no? Pero desinfectábamos, me acuerdo, hasta la comida. Oye, pues si te comes el virus, el problema es que luego te tocas y dices, ay, una lagaña. Y ya, contagio, ¿no? Ah, incremento de contagios en el País Vasco. ¿Por qué? Por la obligatoriedad de usar mascarilla. Porque si llegas a la selva, te la quitas y la dejas en un sitio donde no contamines ni se contamine, pues hecho. Y te marchas y te la vuelves a poner. Pero esto, estar subiendo y bajando, que por cierto, he leído hasta que la mascarilla, la parte esta, la interior, sí, te coge todos los virus y bacterias que se te pegan al cuello y luego te lo respiras. Un cóctel tremendo. Aparte de que a las personas que tienen enfermedad respiratoria, señora Murga, que decía en el correo algo así como, hice, yo le diría a los enfermos de asma que mejor, o problemas respiratorios, que mejor morir de asma que de coronavirus. No sé, tendré que buscar la frase correcta, pero bueno. Buscada en la hemoroteca, está hace 15 días publicado. Es que te obligan, ya no solo en las terrazas, sino hasta en la orilla del mar. Y bueno, ya os he dicho que en mitad del campo he visto gente, nadie alrededor. Campos de Palencia, ya subía el otro día de Santander, por la Palencia, Santander, Santander-Palencia. Campos de cereal de trigo. Dos personas en mitad del campo, con mascarilla. ¿Qué hace la gente? Señor Lendakari, claro. El Lendakari, como el Sánchez, viven en un palacio. El Lendakari, y tanto que critica la monarquía, por ejemplo, el señor Ukuyu, vive en el palacio de Ajuriané. O sea, criticas, pero vives en tu palacio. Y tú eres como el rey del País Vasco, ¿no? Y seguro que no cubras 400 euros. Mi hermano me parece que no llega a 400 euros al mes, ¿eh? Intenta mantener tú... Claro, mi hermano no es inmigrante ilegal. Si fuese inmigrante, vamos, luego les legalizan, ¿no? Pero les alquilan piso y tal. Si llevan tres años y les hacen los papeles y les dan una RGI, que puede ser hasta 1200 euros. Mi hermano, como no es inmigrante, como no ha saltado la valla ni ha venido en patera, le dan 300 y pico euros. Tú intentas pagar casa, piso, con 300 y pico euros, ¿no? Y si tienes piso, imagínate que tiene el de mis padres, paga la luz, el agua, el gas, ¿no? Pero esto el señor Ukuyu tampoco lo entiende. Ni Ukuyu ni Pedro Sánchez. Es trota. Ni ningún consejero, ni Feijó. Claro, Feijó. También del PP se mete un montón de dinero. Bien. Estoy contagiéndome los virus de la mano, señora Murga, para comer el pincho, por tocarme la mascarilla por donde no me veía. Esta mascarilla, voy a ver, uso una quirúrgica, uso una tela, pues para no gastar ni estropear, para que están. Bueno. Nadie utiliza una quirúrgica cada cuatro horas. De hecho, conozco a mucha gente, lo estaba diciendo mi hermano, 300 y pico euros, pero hay muchos jubilados en Bilbao, en el País Vasco, que como no son negros y no vienen del Magreb, no les dan el régimen. Sí. Estos que se manifestaban en el Ayuntamiento de Bilbao. Pues hay mucha gente que cobra, ancianos, vascos, o españoles, vamos, que viven en el País Vasco, si han vendido igual la Andalucía, la Extremadura, 600 y pico euros al mes, 700 y pico euros de pensión, pensiones MISERAS. Claro, si tú eres negro e inmigrante, no es racismo, si tú fueras negro e inmigrante, te dan piso por 50 euros al mes en el gobierno vasco, de última generación, de los nuevos, que acaban de construir, te los alquilan por 50 euros al mes de los mil y pico que te quitan 50. Te dan mil y pico de RGI y te quitan 50, ¿no? O sea, te quedan 1.050 euros, con eso se vive de puta madre. Pero si tú eres vasco y tienes una presión de 600 euros al mes, no puedes estar gastándote Mira, me decían a mí, oye, es que hay mascarillas baratas, si yo me compré una en Amazon, si yo me compré un paquete en Amazon, a pesar de que soy Asperger autista y tengo la exención de llevarlas, pues yo cuando entro a sitios cerrados, en la calle no, en la calle, bueno, si hay un montón de gente y no me queda más que pasar por mitad de la gente, me la pongo, ¿no? Pero cuando entro a sitios cerrados, tengo la cortesía con los demás, el respeto de llevar mascarilla. Aguanto 15 minutos, como mucho, si me ves en la cola que me agobio, por favor, dejadme hacer la compra o lo que sea, porque me agobio. Este racismo que estamos sufriendo la gente con problemas respiratorios y que tenemos la exención de llevar mascarilla, tampoco lo ha contemplado ningún consejero de ninguna comunidad autónoma, de las que aún se ha saltado la ley a la torera obligando a llevar, aunque puedas mantener la distancia, como decía el decreto de ley del gobierno de España, los de las comunidades autónomas lo han hecho más restrictivo, aunque puedas mantener la distancia en espacios no sé qué, es obligatorio. Esto lo han hecho por recaudar, básicamente. Yo creo que sí, como lo de las zonas de 30.000, ¿para qué ponen zona de 30.000, si se ha ido siempre a 50? ¿Es que se reducen atropellos? No, vamos a ver. Zona de 30 es que vas a poner un radar para que te multe a 50 y te casque una multa. Y la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios vacíos, ¿vale? Es que en espacios vacíos, esto es como si te tienes que poner un condón, que dices, o no voy a tener sexo esta noche. Esto para los que dicen que hay la mascarilla que… Sí, sí, a ver, yo defiendo la mascarilla y defiendo el condón. Que yo voy a tener mañana sexo con… con quien sea, vamos, a nadie le importa. Voy a tener sexo y me pongo el condón. O se pone el condón. Vale. Sexo, ¿no? Pero, si no voy a tener relaciones sexuales, no voy a ir con un condón enfundado todo el día, ¿no? Neca ne murga. Pues la mascarilla es lo mismo. Que no me voy a encontrar con nadie. Que voy por una calle vacía. Que no hay gente. Que voy a andar por mitad del monte. Que voy a ir del baserri a baserri. Que voy a ir por la orilla de la playa y veo si va a venir alguien, le veo a suficientes metros para poderle esquivar. No necesito llevar la mascarilla. Si no hay nadie, ojo, razonamiento obvio, para los tontos. Si no hay nadie, no me puede contagiar nadie. Y yo no puedo contagiar a nadie. Si no hay nadie, no puedo contagiar a nadie. Y obligarte a llevar mascarilla cuando no hay nadie, no tiene sentido. Sí, pero bueno, es que hacen la restricción esta, pues para que no se nos olvide salir con la mascarilla de casa. Eh, para que... Y para los jóvenes estos que como violaban la ley, ya, pero había otras formas de sancionarlos. Además estaba contemplado estas cosas, pero hacen una ley más restrictiva para salvaguardarse y limpiarse las manos, pues para evitar lo del rebote. Pero mira, lo del rebote ya lo tienes ahí. Pues ¿por qué? Porque la gente cree que usando mascarilla, pues ya está inmune. La mascarilla no protege. Esta no tiene filtro, pero bueno, no protege. De hecho, se agarró a las esta noche ayer dos FPP2. No sé si lo he dicho bien. No sé si son dos FPP2. Bueno, eso. FPP2. Dos personas, uno y otro. Aún así, con los dos con mascarilla hay un porcentaje ínfimo de que pase el coronavirus. Y con las cirugía de la mascarilla, no es igual. Os voy a poner aquí el recorte. O sea, la mascarilla no te protege. Bueno, sí. O sea, yo no voy a echar una flema, un Felipe o cuotitas de saliva. Algo sí. Algo sí. Pero no te protege al cien por cien. Y la gente, con la obligatoriedad de usar la mascarilla, cree que sí. Y entonces va cerquita. De hecho, vi ayer en una panadería, supongo que serían amigas, la dependienta y una señora mayor que entró, se abrazaron y se besaron. Debe ser una amiga que hace mucho tiempo que no veía, se iban a las dos con mascarilla, ¿no? Vamos a ver, si te abrazas y te besas... No sé. Claro, la gente no es consciente del riesgo, porque cree que esto le protege. Pero esto no te protege. Y claro, si gracias a obligar al uso de la mascarilla, la gente va a hacer prácticas de riesgo, como no mantener la distancia en muchos lados, pues luego es posible que se propague el coronavirus. La gente que está en la barra del bar, cuando se baja la mascarilla, no se lava las manos con hidrogel. Y si tienes que lavarte las manos con hidrogel, no ganas para hidrogel. Y esto era lo último que quería decir, os estaba diciendo las mascarillas de Amazon a 50 céntimos que compré yo. A 50 céntimos, son largas de 96 céntimos, que impuso el gobierno de España ese precio, venta público. Por cierto, creo que valen 16, o sea que fíjate lo que ganan, ¿no? De 16 a 96. Bueno, pues, yo las encontré por Amazon a... Pues eso, sobre 50 céntimos cada hora me sale una oferta. Si tienes que usarlas cada cuatro horas, tienes que gastar un euro al día. Un euro al día son 30 euros al mes, ¿no? De mascarilla solo. Para una pensión de trescientos y pico euros es el diez por ciento de la pensión que se te va en mascarillas. Estamos hablando de trescientos o sesenta euros al año de mascarillas, ¿eh? Y si compras una FP2, sí, sí, que antes me decía un señor que valía nueve euros, yo la compré por cuatro y pico y luego ahora las venden a tres, tres cincuenta, ¿no? Pero ya también es... Duran, dicen, que ocho horas, ¿no? O sea, una al día por multiplicar. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues el noventa por ciento de la gente, porque el noventa por ciento de la gente no es millonaria. No tenemos el sueldo del señor Urcullo ni el de Irene Murga, ¿no? Y no somos inmigrantes ilegales que nos den una RGI. Si cobras trescientos euros al mes y no llegas, porque con trescientos euros al mes no te da trescientos y pico, supongamos que son ya casi cuatrocientos, pero, bueno, cuatrocientos euros y setecientos, ¿no? No te da. Pues la gente usa la mascarilla de hoy, mañana, pasado, pasado, deshilachada, sucia, y bueno, ya cuando se empiece a ensuciar, la cambian, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que la gente está respirando bacterias. Y ha habido muchas enfermedades respiratorias, tipo neumonías, porque la gente está respirando bacterias. O sea, que es peor el remedio, en muchos casos, que la enfermedad, Irene Murga. Y parece mentira que tú seas médico, doctora, y no tengas ni puta idea de esto que te estoy diciendo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like. Muchas gracias.